El día de hoy queremos dedicar nuestro programa a la memoria de Adolfo Mamanitakuri, el hombre de 57 años que ayer murió, presumo ayer murió en Arequipa. Él es el esposo de Celia Capira, aquella mujer que desesperada y desgarradoramente fue a corretear a Vizcarra, quien salió huyendo de la escena arequipeña. La señora, desconsolada, el día de ayer a mediodía informaba que le habían dicho que su marido había muerto. Pese a que en la mañana le había llevado el desayuno y le habían dicho que estaba estable y mejorando. Pese a que al día de antes de ayer el gobierno había dicho que lo estaban atendiendo y que estaba mejorando. Inclusive, esta pobre señora da una entrevista horrible, atroz a RPP y confiesa entre lágrimas que todavía no les había dicho a sus hijos que su papá había muerto. Algo que a mí me parece irrespetuoso de parte de RPP, porque tener en cuenta el dolor que tiene una persona, es el ponerle un micro a una persona al frente, que está destrozada por la muerte del marido, como es obvio, cuando ni siquiera le ha dicho a sus hijos. Pero en fin, y por supuesto recién se dan cuenta, recién son empáticos, recién se comienza a informar en alguna de la gran prensa la desgracia que está pasando en Perú. El desempeño de la pandemia del gobierno de Martín Vizcarra Correjo es el peor del mundo. La situación es colapsada en prácticamente todas las ciudades del Perú. Arequipa es la segunda ciudad del Perú y está devastada Arequipa. Devastada. Arequipa ya no sabe qué hacer ni siquiera con la cuarentena imperfecta que se está teniendo. Y lo mismo está pasando en Chiclayo, en Trujillo, en Piura, en Tarapoto, en Ucayali, en Amazonas, en Cajamarca. La situación es desesperada. Reitero, queremos dedicarle nuestro trabajo el día de hoy a este símbolo del dolor, que es Celia Capira, y esta es la nota de Combaters por Willax, haciendo un recordario de lo que la gran prensa quiere ocultar, poniéndola como una noticia de segundo orden, cuando la realidad es que la desgracia de la pandemia va a terminar dejando a 80.000, 85.000 peruanos sin alguien, 80.000 personas muertas, y va a llevar a un millón de peruanos a estar dolidos, cuando menos, directamente por la muerte de un familiar. Veamos la nota. ¿Por qué estamos así? Estamos malos, porque no vamos a estar. El esposo de Celia ha muerto. Celia Capira es la mujer que, entre gritos desgarradores y lágrimas de suplicio, corrió tras la camioneta que trasladaba al presidente pidiendo que no ignore una realidad que atraviesa Arequipa. ¡Viva el presidente! Ella no quería que Vizcarra se fuera sin antes ver a los pacientes que esperaban, debajo de una carpa y en medio del frío, por una camilla y oxígeno. Entre estos pacientes estaba su esposo. Sus súplicas no fueron oídas. La camioneta con el presidente dentro y sus escoltas se fueron sin prestarle atención. Y hoy, 48 horas después de la trágica escena, su esposo, Adolfo Mamani Tucuri, perdió la batalla contra el COVID-19. Soy la esposa de Clemente Adolfo Mamani. Perdió la vida ante la desidia de las autoridades y en medio del colapso sanitario que convierte a la región Arequipa en el nuevo epicentro del coronavirus. A Celia no le importó arriesgar su integridad. No le importó ser grabada con lágrimas en los ojos. Ella solo quería ayudar a su pareja, pero recibió las espaldas del gobierno. Y ahora cree que ese acto suyo de valentía es lo que le ha costado la vida a su pareja. En su dolor, culpa al gobierno. El médico sale diciendo que hace media hora fallecía y yo estaba preguntando aquí, yo estaba preguntando, yo les dije. Aquí el gobierno, todos han tomado represalias contra mí, contra mi esposo. Ellos lo han matado, ellos lo han matado. Él estaba bien, él estaba bien. Nos dijeron que estaba estable. Hasta hoy en la mañana, el esposo de Celia no presentaba ninguna complicación con respecto al oxígeno que recibía. Incluso, dice, los médicos le permitieron llevarle comida, más no verlo. Mi esposo nos dice que acabó de fallecer, pero en la mañana yo le traigo desayuno. La señorita me dijo que estaba estable, que tenía saturación 93. Aquí lo han matado, lo han matado, lo han matado. La tragedia personal de Celia Capari es solo una arista de los problemas que enfrenta Arequipa, donde nadie parece estar a salvo. Según las cifras oficiales, ya son 10.676 infectados y 585 fallecidos en esta región. En todo Arequipa, según la información del Colegio Médico Regional, trabajan 3.500 doctores, el 70% en hospitales del MinSA y el 30% en salud. Sin embargo, cuando se declaró el estado de emergencia, cerca de 1.400 del total fueron enviados a sus casas por ser población en riesgo. De los cerca de 2.000 que quedaron, solo 30 son de cuidados intensivos y emergencias para atender a los pacientes críticos. Sin embargo, con la pandemia avanzando, ya son 115 los médicos infectados y 7 los que murieron cumpliendo su labor. El caso de la señora Celia Capira y de su esposo refleja lo que ha sido el Perú en los últimos años, con gobernantes nacionales y regionales que inauguran obras sin voltear a ver al Perú real. ¿Qué hago yo ahora con mis hijos? ¿Qué hago? ¿Cómo les digo que no está su papá? Esto es lo que para nosotros es la noticia de cabecera, porque es la vida de los seres humanos, está escondidita en los demás medios. ¿Qué cosa dice la versión oficial? ¿Qué dice el MINS en un tuit? ¿Qué dicen? A ver, dicen, nuestro equipo de trabajo en Arequipa ha establecido contacto con la señora Celia Capira para brindarle su apoyo emocional. Esto es salud, salud mental. ¿Tendrían que haberle dado el apoyo en la carpa para que el señor no muera? Y en Arequipa están muriendo 33, 35 personas al día. Al día. Miren lo que les estoy diciendo. Una situación desastrosa que va a ser Pilar Macete. El otro señor se dedica a pasearse con los fujimoristas, a visitar a Bedoya Reyes. Le habrá preguntado de Odebrecht a Bedoya Reyes qué pasó con la plata que le dieron a tu partido. Él, Catriona hace su política, su política, su política, su política, su política, y le importa un rábano la pandemia. Como le importa la economía, nada. La situación de la economía es terrible y lo vamos a ver ahora en varias notas. Pero claro, hay que informar de lo que está pasando y nosotros sí le damos la cara a la verdad. Veamos la portada del casi peruano, del comercio del día de hoy. ¿No es cierto? Que es el emblema de hacerse el distraído. ¿No es cierto? Miran para acá, miran para allá, miran para acá, miran para allá. Ex ministro detalla el apoyo de Humala y Heredia a Odebrecht. ¿Para qué? Para el gasoducto. El gasoducto es donde Odebrecht nos ha terminado demandando a nosotros. El acuerdo de colaboración eficaz que apoyó pero el comercio a morir porque claro, si tienen del cuello al delincuente del dueño de los más importantes accionistas José Graña Miro Quezada el acuerdo que tanto apoyaba el comercio Grupo La República Grupo El Comercio y la República y RPP olvídense el acuerdo los fiscales José Domingo Pérez intocables el acuerdo al fin y al cabo lo que terminan haciendo es permitiéndole a Odebrecht tirarse toda la plata posible llevarse toda la plata de los ejecutivos y de Odebrecht y meternos un juicio por el pinche gasoducto que han arreglado seguramente como ya han tomado el enadén. Esa es la noticia. Así de sencillo. Después que se discuten que si Salvadorcito si Urresti o si Forsyth pueden ser candidatos y no son de ningún partido eso es lo que van a enjuagar para que sean candidatos porque son los tres mascarones de pro del gobierno pero el hecho real es que siguen cobrando los peajes en Odebrecht han hecho todos los negocios que se les ha dado la gana y se han largado y nos van a enjuiciar y nosotros vamos a terminar debiéndole dinero y Ollantumal y Adin están libres así como están en libre graña mira que saben que dice la portada de la república es más oficialista ya pues compite con el peruano gobierno evalúa asumir el control del sistema de salud en Arequipa o sea en buen romance la culpa la tiene Cáceres y Ica evalúa el gobierno hace tres meses salió la señora Pilar Macete a decir una verdad en Arequipa tres meses son cien días que la gente se viene muriendo y se viene infectando evalúa y la culpa es de Cáceres y Ica es la idea de la república y están con lo mismo de que los quieren excluir de las elecciones porque hay un dictamen de la comisión de constitución en donde dice que los candidatos deben ser de los partidos para que no venga alguien y se consiga su briente de alquiler en teoría debería ser bien bacán yo les he dicho un millón de veces que considero que para que alguien sea candidato de un partido debería tener cuando menos esa es mi opinión puede estar equivocado yo no soy tuesta puede ser un gurú cuando menos pues un año de miembro del partido un año cuando menos un año va a estar inscrito en un partido porque si no los que son populares a los que los inventan en las encuestas se esperan hasta octubre y hay chapa a un partido o sea seis meses antes de las elecciones cuántas camisetas ha tenido Forsyth cuántas camisetas ha tenido Verónica Mendoza y ahorita Salvadorcito del Solar recién va a tener partido porque nunca ha tenido partido ¿verdad o no es verdad? bueno lo van a arreglar para que sean candidatos no se preocupen por toda la razón del día de hoy ya viene Yudi ya sé que usted quiere escuchar las noticias con Yudi pagos excesivos de residuos de luz deben devolverse para que te devuelvan para el bono para a ver si va a pasar eso estamos en una segunda ola de contagios de COVID dice Ciro Maguiña no doctor Maguiña no ha habido interrupción grave error del colegio médico en donde se aúpa el gobierno no sé para qué enjuague cuando saben perfectamente que ha habido una sola ola desde el principio hasta hoy es un tsunami de contagios no ha habido meseta no ha habido nada es mentira así de sencillo por último que dice la portada del expreso lluvia de denuncias comisión de fiscalización abrirá investigación al presidente Vizcarra y eso nos va a detallar Yudi en unos minutitos porque tiene pues una lluvia de denuncias de cuando era presidente de la región Moquegua que quiere Vizcarra con Cateriano aligerar la contienda electoral para que llegue Salvadorcito para que llegue Forsyth para que llegue el señor Urresti a que no toquen al presidente por supuesto no toquen a Salvadorcito y a los negocios que pueda tener su familia porque de algo debe vivir no vive de dar una charla en Nexon no sabe de qué eso no puede vivir una persona ¿no es cierto? y no tiene trabajo de actor ni de productor ni director su declaración de intereses dice que es pelado como un gatito ¿no es cierto? y lo que dice la declaración de intereses antes de ser ministro ¿y qué cosa ha sido antes de ser ministro? el actor número 100 de Bogotá Colombia o de Manizales no sé el Cienga ¿no es cierto? con una aparición en una esquina abajo de la X de Netflix ¿no es cierto? y de ahí ¿qué ha sido? ministro de cultura ¿ha sido qué? ¿qué más ha sido? ¿qué más ha sido? en cuatro años ya van por el quinto ¿de qué ha lucrado? ¿de qué ha vivido? ¿de dónde? bueno la idea es que no lo toquen a Salvador y evidentemente sería ideal para tapar a Vizcarra y por supuesto que nunca se investigue ni el satélite de Cateriano ni la compra de los helicópteros ni toquen Ollantumal y Nadine esa es más o menos la idea eso es lo que tienen en la cabecita pero Vizcarra tiene cualquier cantidad de rabo de paja no poquito en el interín Nadine tiene simplemente impedimento de salida del país hasta el 2021 y mañana podría retornar a prisión vamos a ver qué pasa con la audiencia de prisión preventiva para mí más fácil que un camello pase por el ojo de un agujo que a Nadine la metan presa estando Cateriano en el premierato y estando todavía Pablo Sánchez siendo el fiscal de la nación porque la señora Shakira está ahí de adorno pero en fin si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook mueve la campanita suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter Con Centenario ahora comprar tu lote en el sur chico es facilote ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin interés solo necesitas tu DNI un recibo de agua o luz y listo sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar para mayor información contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe Centenario más de 90 años haciendo propietarios más fácil